bienvenido a un poco de peso humilde vale desde aquí hoy me duermo desde debajo de un techo será debajo de un puente vale típico truco nada vamos de 900 al toque 900 y ya confío chas 900 super bienvenido chicos bienvenido a un destacado no me lo puedo creer quieres baile baile chicos baile clube consola no yo que sé nada chas nada 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 y ahora vamos a hacer la del diego cuatro más chas cuatro más y le damos vamos dejen su like muchachos conami weón conami me has robado como tres mil veces pero solo te pido esta hazme feliz dame a carnet bale weón chate chat eeeh ufff chicos 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 chicas chicas Tomiyasu let's go chat increíble increíble con la nariz chat con la nariz o no ahi esta que le cuesta amigo que le cuesta cojo dame no se guan un épico un épico con 100 moneas seria épico hasta la proxima hermano gotta give it a shot let's go chat todos en el chat ponga gareth bale gareth bale chat a mi jajaja amigo que son 900 con ami ah chat increíble 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 weas increíble el mejor baile el mejor chat baile bienvenido renuncio chat renuncio chat radu bienvenido ufff un destacado chicos hoy me muero hermano hoy me muero chat un destacado chicos fabio no se cuanto bienvenido nada chicos bienvenidos timbre chile sabes nada y y y y quien mas y quien mas y esa ok ahora se viene en serio ahora si chat hablemos un poco a ver a ver ya me imaginaba esto no te voy a mentir por eso tomé la decisión de ir a por ese jugador yo me imagino ahora mismo que voy a tener que basar la caja porque si ya estoy en 104 jugadores de 150 y no ha salido nada yo creo que me va a salir el próximo épico y va a ser robson o fletcher pero gareth bale no va a ser si sale un épico y no es gareth bale chicos eeeh ya esta si me sale un épico y no es gareth bale no tiro mas hermano se intento eh se viene chicos es que ya no me da ganas de seguir tirando osea de que voy a vaciar la caja a lo mejor si pero si me hubiese salido los primeros no se 25 jugadores 30 jugadores diría bien no salir robado pero ya de pasarme de 100 a increíble marcha el amaguecito bienvenido ok saltamos esto mira un cojo mira doble ojalá fuesen ambos épicos ojalá jaja orden precio ahí está dejémoslo así bienvenido uno de tres estrellas no uno de tres estrellas let's go 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 otro cojo más pao chat dejen su lag a los 280 hermano 280 chat 280 otro tiro 900 weón 3 1 3 3 3 que dice si hay solamente tres jugadores de acá es de julia vao julián 2 1 2 ya está ya hemos llegado increíble mira como son rápido para llegar no rápido para dar like porque hay sangre cita no eh chicos que es esto es no chat y y nos gareth bale como se veía no bienvenido flitcher ya se sabe hermano ya se sabe chat ya se sabe hermanos hemos sacado a flitcher por acá y nada hermanos como había dicho anteriormente de que si me salía un épico y no es gareth bale no sigo tirando y bueno si es que le vamos a hacer que no 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 tuve razón chicos desde el minuto 1 si o no ahí está chat morareja chat no le metas plata al juego para poder fichar estos jugadores te creo un pack porque ahí te aseguras todo pero acá No.